¿Qué pasa con el tren de la ciudad de Guadalajara? Horrible, porque en ese tren teóricamente tenía que ir mi hermano, pero gracias a Dios pues no iba. Perdió el enlace ese y no se subió a él. En ese momento fue un golpe muy fuerte, de ver además esas imágenes de tantísima gente que habían matado, lisiadas, o sea, muy fuerte. Estaba oyendo la radio y prácticamente lo oí en directo y lo recuerdo, fíjate, como todo el mundo, muy mal y con mucha pena que pasen esas cosas. Fue un día muy triste y además nos recordó mucho a lo que pasó con la Torre Gemela, los atentados de Londres, todo vino muy seguido y la verdad que fue en ese día porque nos tocó a nosotros en España, pero a nivel mundial fue una época muy mala. También había mucha problemática porque al principio no sabían si era un terrorismo interior, nuestro, si era un terrorismo islámico, fue una época un poquito dura. Muy mal. Fatal, fatal, fatal. Muy mal, muy mal, muy mal. Todo eso de que hagan tanto daño y que es fatal. Ahora tenemos al puti que mire lo que está haciendo, el puti, el puti o la mayoría de los brazos. Pues fatal, fatal, mucha pena que me dio y fatal, que no es justo ese atentado que hubo, vamos, fatal. Otra cosa no puedo decir, la verdad, mucha pena. Que yo qué sé, es que está todo muy malo, las guerras, por Dios, es que yo no me explico, la gente como piensa nada más en cosas malas, con lo bonito que es la vida, que la vida es la más que tenemos una, no como los faraones, vengan a guardar oro para la otra vida, ¿qué dices, hombre? Hombre, pues la verdad muy mal, porque todo lo que sea negativo y trágico, eso a todo el mundo nos hace bastante efecto, vamos, mucha pena por los que habían muerto y demás. Pues la verdad es que ella a mí me pilló en la casa y viendo las noticias y choca mucho porque una cosa como ir en tren, que es algo tan común y tal, y asusta. Da mucho miedo por una cosa tan simple, tan normal como ir en tren, que ese día te quedes sin ver a tu familia y sin ver a tu amigo, al que has visto hace un par de horas.